Hola pollitos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Anais Terán y quiero presentarles un ejercicio extraordinario. Siempre había tenido la cosquillita de hacer este ejercicio, pero nunca había encontrado a la persona indicada. Y es un gran ejercicio que te da muchos beneficios, no solamente físicos, sino espiritualmente. ¿Quieres saber de qué se trata? No dejes de ver este video. ¡Bienvenidos! Se trata de la yoga accesible. Es la práctica de yoga adaptado a cada cuerpo y sus circunstancias para mantenerlo en óptimas condiciones. Lo que se busca con la yoga accesible es que la mente aprenda a encontrar la calma en medio de las dificultades cotidianas. Se usan las técnicas conocidas como respiración y meditación. Significa accesible porque trata de acercar la práctica de la yoga a todas las personas que buscan o la quieren probar, pero que no se han animado o no lo han intentado o se han decepcionado porque se requería o se espera cierto nivel de habilidad física. Yo llevo cuatro días realizando yoga accesible y estoy muy contenta. He podido comprobar que nuestro cuerpo es muy sabio y que realmente puede hacer cosas impresionantes. Yoga accesible es un movimiento internacional. Lo que busca es que las comunidades excluidas o marginadas se integren y formen parte de una cultura diversa, incluyente y acogedora. Por lo que te invito a practicar. Es un ejercicio que te ayuda no solo físicamente, sino espiritualmente. No tengas miedo de intentar cosas nuevas. De eso se trata la vida. La vida es la vida. No tengas miedo de intentar cosas nuevas. Sí, lo que busca es algo también, porque funciona la vida. ¿Tienes que te dist SpinQuién? Tienes que te disteas un espacio. Tienes que te gustan las historias de la mujer. ¿Te gustan el espacio? ¿Tienes que te gustan las historias? No olvides darle like, compartirlo, seguirme en mis redes sociales, suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios abajo. Bye!